¿Cuántas de estas maneras habías recordado? Me piro y me buscan los llantos das risas ¿A cuántas me dañan? ¿A cuántas amén? Delante de Dios a amén Buscando el cielo, cerrando la herida Malos comienzos, malas despedidas Besos borrachos, tu cuerpo y corridas Te llevaría a un mundo que no te imaginas Lejos de famas, el under me ama Me fallan las fuerzas, me sobran las ganas Buscando el amor, sé que no existe En fin, la vida es un chiste, jijí Te ríes y lloras, el hambre y la sed Supera las pruebas, sé fuerte otra vez Ganar o perder, eh, perder y aprender Nuevas lecciones, aprende a correr El arte, el talento no están de tu lado La vida me jode, ya me he acostumbrado Resiste los golpes que no has esquivado Buenos viajes, mal acompañados Se empañan tus ojos, me echaste de menos Te puedo olvidar porque ya no nos vemos Quedándote el barco y rompiendo los remos Aprende a avanzar contra todo en tu contra Despierta, la vida es muy corta Aprende a fluir Me dijo una chica que estaba mirando de lejos Cuánto me dolía quererte Aprende a quererte No creo en el karma, siempre fuimos buenos Y nunca nos dieron lo que le enviamos Viviendo el invierno, esperando el verano Pidiendo en la barra que traigan veneno Arriba nos vemos en vida imposible Muy lejos de ti, de tu mundo sensible Quizás cuando mueras pa' ti sea posible Mientras me chocas pa' ti las visitas, los likes Que yo sea el mejor, chico, es lo que hay Escribo poesías de amor, rencor y dolor De miradas, traiciones, como ser el mejor Y escribirte canciones Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil